Morelia, Michoacán. Guión Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, aseguró que la relación política y comercial no se resolverá con gritos ni sombrerazos, ya que el mandatario estadounidense ha mostrado respecto a México. «Vamos a defender a nuestros paisanos, porque lo cortés no quita lo valiente», dijo el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. En su mítin de la gira de agradecimiento en Morelia, el fundador de Morena presentó a sus militantes que los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos, se van a convertir en 50 procuradurías para la defensa de los migrantes. «Finanzas México y Canadá serán estupendos socios comerciales. Trump AMLO se encuentra en Michoacán. Sigue la cobertura en vivo aquí. Actividades de López Obrador aprovecho para que le digan a sus familiares, los que tienen familiares no Estados Unidos, que vamos a cumplir el compromiso», agregó AMLO. El político tabasqueño recordó que ha hablado dos veces por teléfono con el presidente Donald Trump, quien ha enviado misiones y ha dado un «trato respetuoso». «¿Por qué nos está respetando? Porque nosotros vamos siempre a respetar a los gobiernos y a los pueblos extranjeros para que nos respeten a nosotros», señaló López Obrador. «No necesitamos resolver estos asuntos con gritos, con sombrerazos. Se va a resolver con respeto mutuo. No somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie», lanzó después de sostener una reunión con Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán. El mandatario electo anticipó que habrá una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, y con todos los gobiernos y los pueblos del mundo. Ahí está ya escrito en la Constitución cuál es la política a seguir, no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo, y no vamos a hacer en política exterior candil de la calle y oscuridad de la casa, vamos primero a atender nuestra casa, y así vamos a tener prestigio, y nos van a respetar en el extranjero», expresó. Política AMLO anuncia que presentará plan de inversiones a Trump. Política AMLO anuncia que presentará plan de inversiones a Trump.